muy buenas cazaloros cazatrofeos qué tal estáis bienvenidos de nuevo a otro jueguecito a otra guía de cómo conseguir el platino en este caso vamos a ver 10 motel un jueguecito vale primero y antes que nada os recomiendo ir a setting y si no queréis sufrir mucho darle al máximo el vídeo vale al máximo brillo perdón y luego lo que tenemos que hacer es tomar tomar una linterna con el r2 vale tenemos que correr con el l1 interactuamos con la equis y dentro tenemos el menú con el círculo y lo que os comentaba subí el brillo al máximo vale os voy a dejar por aquí cómo hacer todos los pasos en aproximadamente un platino aproximadamente de 15 minutos y si os ha gustado pues darle a like compartir suscribiros que es totalmente gratis y ayuda muchísimo al canal ahora os dejo con el guardro no 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias.